¿Qué se puede hacer después que hemos vivido tantas lunas? Uno junto al otro, unidos por la lucha y la fortuna, ¿qué puedo hacer? ¿No te has dado cuenta que cada día somos más extraños? Fuiste y aún lo eres, mi amor de siempre, amor, amor temprano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si eres todo lo que tengo? Si aprendí a mirar el mundo con tus ojos, vida mía, ¿qué puedo hacer? Si mi pecho ha florecido con tu aliento y tu caricia y ahora pides que te olviden, ¿qué puedo hacer? Si eres todo lo que tengo, si aprendí a mirar el mundo con tus ojos, vida mía, ¿qué puedo hacer? Si mi pecho ha florecido con tu aliento y tu caricia y ahora pides que te olviden Mi dolor se ensancha, dolor que duele al ver que te me pasa así En tu corazón, en tu corazón te ha ido madurando muy lejos de mí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si eres todo lo que tengo, si aprendí a mirar el mundo con tus ojos, vida mía, ¿qué puedo hacer si mi pecho ha florecido con tu aliento y tu caricia? Y ahora pides que te olviden y ahora pides que te olviden, ¿qué puedo hacer si mi pecho ha florecido con tu aliento y tu caricia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!